Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luz en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo. ¿Cuál de estos céus me vas a dar? Oh, dices tú, mi tesoro, basta con mirar.